...vehículos. Defendía la vida de sus familiares. Ser escudo de una brutal agresión hoy la tiene conectada a un respirador artificial. En la unidad de cuidados intensivos del hospital 12 de mayo, permanece Lisbeth Vargas Salas. La mujer fue agredida por interponerse entre la riña que protagonizaban su primo y un comerciante de Gamarra, tras chocar sus unidades en un accidente de tránsito. Mi prima se ha metido, y el chico al quererme meter el patadón, mi prima ha sido donde se ha metido y la patada le ha caído en la boca del estómago. Porque, claro, como mi prima sabe que yo estoy gestando, ella se ha metido. Porque si la patada me cae a mí, yo iba a perder a mi bebé. Según testigos, Lisbeth intentó calmar al agresor identificado como Edison Licuona Sierra, pero fue imposible. El parte policial indica que la golpea con una patada a la altura del estómago, causándole un desmayo. El hecho ocurrió frente a la comisaría de San Cosme, en La Victoria. Solamente fue un patadón y el chico se metió a la comisaría. El choque viene del mismo patadón, porque viene de atrás. De atrás no hacia la moto. Lisbeth, a quien vemos en este video celebrando su cumpleaños en junio pasado, permanece con pronóstico reservado. Según su familia, tuvo que ser intervenida de emergencia, pues su hígado sufrió serios daños. Eso no se hace a una mujer, mire cómo lo va a hacer eso. Por los cargos de lesiones graves, Licuona Sierra fue detenido. Se espera que un fiscal determine su responsabilidad por la cobarde agresión.